Amados hermanos, antes de conocer al Señor, yo maldecía, porque 40 años sirviendo al público, amados hermanos, y de pronto se me acabó el trabajo, se me acabó el dinero, se me acabaron los contratos, se me acabó todos mis dioses de los que yo dependía, porque se acabó la vida nocturna de México y me tuve que venir a los Estados Unidos, quizá como algunos de ustedes, a buscar una mejor vida. Amados hermanos, pero cualquiera que llegue a Los Ángeles, a Las Vegas o a París, si no llega con el Señor Jesús en su corazón, es como llegar a una autopista con un coche de carrera sin frenos, amados hermanos. No importa a dónde vayas, si no tienes al Señor Jesús, donde quiera vas a estar propensa a las manos del enemigo, mis amados hermanos. Y llegué de 90 aquí, y mi corazón cada día peor, y eso sí, el dinero así hermanos, la cuenta en el banco así. Empecé a comprar casas hermanos, como si ese fuera el propósito por el que mandó el Creador, que empecé a comprar casas, pues para hacer más dinero todavía. Y el vacío seguiría en mi corazón. Dije, ya sé, voy a cambiar de dieta. Y me hice vegetariana, hermanos, ese me sentía peor, con el vacío en el corazón más hondo. Porque ahora en la palabra sé que Jesús decía que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Porque lo que sale, decía el Señor Jesús, lo que sale viene del corazón. Y de aquí vienen los robos, las mentiras, el adulterio, la sinvergüenzada, todo llega de acá, los homicidios, los narcotraficantes, todo se planea acá. Entonces, llevo a Las Vegas en el 98, mis amados hermanos, queriéndome comer Las Vegas. La primera noche de mi debut, mis amados hermanos, 1998. Llegué tocando en mi guadalajarazo, acá había estado parando, parla, trompito, la fórmula de pecado que me había dado vida en México. Y en una mesa así, estaba un hombre, un productor. Dice, acabo de ver tu show. Te ofrezco producirte un show que sea el mejor de Las Vegas. Amados hermanos, yo no sabía que maldito del hombre le confía en el hombre, hermanos. Yo no sabía que bendito el que confía solamente en Jehová y no príncipes, mis amados hermanos. Amados hermanos, le creí. Y de ahí empezó a derrumbarse la misca, porque le creyó al hombre. Pasaron siete años, mis amados hermanos, siete años. De 1998 al 2005. La diva que bautizaron sus abuelitos de ustedes, la diva del violín, la superolga, la que bailaba el 6 de domingo, que se saraqueaba para entretenerse con todo el público masculino. La briskin se quedó en la calle. Algunos me dicen, mi hermana, ¿por qué lo dice con tanto júbilo? Porque si yo no hubiera perdido, amados hermanos, todo. Si no me hubiera visto casi a dormir en la calle después de 40 años de trabajo. Si no me hubiera visto a cinco minutos de la muerte, mis amados hermanos, una muerte sin salvación. Si no hubiera llegado a tocar fondo y a vivir en casa ajena y a llenarme el estómago con galletas saladas, porque no tenía ni para comer, hermanos. Lo único que me quedó como pertenencia fue este violín. Todo lo perdí, hermanos. Y quiero que pare bien la oreja. Me fui al conchó porque me apretaba la tripa. Y me dicen, te podemos dar máximo 20 dólares. Con mi coloro chico, con mi violíncito, amados hermanos. Y me lo llevé. Y me amarré, me amarré la tripa. En el 2007, amados hermanos, después de dos años de depresión, de desempleo, de quiebra, de que perdí todo mi hijo rodando por allá, yo rodando de cuarto en cuarto en Las Vegas, Nevada, a donde se supone que llegué a conquistar esa ciudad, el espectáculo. Amados hermanos, esta mujer que ven aquí decidió ponerle fin a su vida. En el 2007, amados hermanos, llegó el enemigo a pasarme la factura de todo lo que me había dado. Aquí está la factura de tus parrandas, de tus payasadas, de tu promiscuidad, de tu corrupción, de tu pornografía, de tus desveladas, de tus farras, de tu jugadita, de tus borracheras, de tus empastilladas, de tus drogas, de todo lo que hiciste, me lo vas a pagar hoy. Amados hermanos.